Esta casa para muchos de nosotros, quizás sea hoy el primer día que la veis, para algunos de los que estamos aquí, quizás muy pocos, los dedos de una mano sobran algunos, los letreros de la entrada, la pintura de las vigas, todo tiene un significado, todo fue, en esta casa todo fue hecho durante el franquismo, ha sido hecha para que no se hundiera pronto, para que si se quemara no hirviera. Cuando Televisión Española, por equivocación, una vez vino a un acto, puso la lente para atrás y lo de atrás para adelante, de manera que así tampoco se hiciera propaganda a los cristianos, esas cosas las hacía la Televisión Española ya, la Televisión Española Democrática. Si es que eso ha existido alguna vez en este país. De manera, queridos amigos, me toca hablar. ¿Por qué nace este partido? ¿Cuál es la razón de ser? Y es una muy simple, que antes categóricamente Javi ha dicho de pasada. No hay socialismo en España. Mi abuelo, fundador del socialismo en Cantabria, ya por los años 90 del siglo XIX, vivió para un socialismo que no existe. El socialismo de hoy, el socialismo de los que cobran, se opone al socialismo de los que pagan. En cierta ocasión, cuando un dirigente socialista español hablaba sobre esto, yo, mira, eso para ti tiene que estar muy claro. Tú eres de los que cobran, yo soy de los que pagan. ¿Verdad que lo entiendes? No ha vuelto a hablar conmigo. Ahora hay un socialismo de los que cobran. De los que mensualmente están a su hora para que les liquiden el mes. Hubo un día, queridos amigos, especialmente los jóvenes, hubo un día en que en España esas cosas, la acción política, la lucha política, etc., se llevaba adelante por personas que tenían prohibido cobrar. Eran los que pagaban. Y no había nadie en un partido de importancia nacional que no pagara mucho más de lo que podría haber cobrado. Eso hoy no se hace. ¿Por qué hoy las dos grandes organizaciones socialistas que hay en España no rinden cuentas de lo que ganan sus dirigentes? En mis tiempos, las muchachas que eran, como en todos los tiempos, pues seres humanos capaces de pensar. Cuando convidabas a una muchacha al cine y te adelantabas a pagar, ella te decía enseguida, no pagues, que el que paga exige. Y tenían razón. Las muchachas de entonces ya podían no tener recursos suficientes para pagar todo lo que costarían dos entradas. Pero no eran todas. El que paga exige. La primera pregunta que el pueblo español se tiene que empezar a hacer hoy ante todos los partidos políticos que hay en España es esa. ¿Quién paga aquí? Hay que ver con qué afán estos últimos meses el zapatero que nos ha salido mandó se metía contra lo que le da a la iglesia callándole al pueblo español que le da mucho menos que la iglesia al pueblo español. Callándose los números que le demostrarían a la conciencia de España que el pueblo español paga que la iglesia paga al pueblo español mucho más de lo que recibe del Estado e impidiendo que en las televisiones se puedan decir esas cosas. Vivimos en un país sin socialismo, queridos amigos. Lo que hay es lo que hay. lo que hay es lo que es hijo de 50 años de vacaciones es decir de buena vida. El socialismo de hoy es hijo de 40 45 años de vacaciones de alguna manera se fue generando porque hasta a Franco le interesaba. En la frontera francesa con España gendarmes dirían no, a ese no le toques que hay orden por debajo de la mesa ese era Felipe González. De manera que así resucita el socialismo en España con el beneplácito y las bendiciones de las autoridades de entonces hablo del franquismo y de las correspondientes a Francia también. 40 años de silencio del socialismo 40 años iba a decir de antisocialismo 40 años fuera de las luchas sociales de España infacultan a ningún partido para poder supervivir. Y de allí salió un socialismo que podemos categóricamente afirmar que es absolutamente burocrático. De ahí salió el socialismo de Felipe González de los Mújica etc. Burocratizado de arriba abajo. Y es que no se puede abandonar al franquismo la lucha y pretender tener militantes el día de la libertad. Y sin militantes no hay partido socialista. El socialismo histórico español es hijo de la militancia obrera. si durante 40 años se fueron de vacaciones en 40 años mueren dos generaciones de personas y si no se reponen las generaciones de militantes de luchadores no va a haber resurrección del socialismo y no la hubo a la muerte del general franco. Hay lo que ha habido lo que está ahí lo que hemos visto en las elecciones lo que hemos visto en las en los planteamientos políticos de los últimos 25 años de la vida española. pero sin embargo la sociedad española como toda sociedad sigue necesitando la organización socializadora de la vida del país. No puede haber sociedad en España que atienda los problemas de los últimos de la sociedad si no hay socialización de la vida en España y con señores que cobran cerca del millón cada mes no se socializa nada más que la buena vida y el llévate lo que puedas que yo haré lo mismo. Y el pueblo español necesita vida socializada y el pueblo español necesita socialización de la economía y el pueblo español necesita socialización de la cultura y el pueblo español necesita en definitiva socialización de la vida pero no hay militancia 40 años de vacaciones lo impiden es verdad que Franco lo impuso por las buenas y por las malas pero ahí están los resultados se acabó la promoción de militantes en España y a la muerte del dictador la sociedad española queda en manos de personas incapaces de plantearse la socialización de la vida y no sólo eso los primeros pasos que iba a dar los que oficialmente se iban a levantar con el cartel de socialistas iba a ser enfrentarse a las corrientes sociales que había promocionado la iglesia a lo largo del franquismo cuando ellos estaban en el exilio en Toulouse te recibían con los brazos abiertos y ibas a verlos y a dialogar con ellos cuando ellos pudieron en España pintar algo se encargaron de no saludarte nunca es evidente que la historia de España había sucedido un hecho de gran importancia por primera vez en la historia los cristianos íbamos a sostener una actitud militante de lucha en primerísimo en primerísimo lugar de la vida española pero lo que vino detrás nunca quiso saber nada de eso es evidente que durante el franquismo editamos en España los cristianos más de 60 libros de ideología socialista es evidente que nunca después de la dictadura los socialistas intentaron ser compañeros y hacer cosas similares con nosotros jamás y ahora para colmar el vaso nos ponen sobre la mesa un día y otro día y otro día los insultos a la iglesia señor zapatero sin atenuantes insultos insultos injustos como todo insulto no recibió eso el socialismo de nuestras manos durante el franquismo por lo menos durante 30 años del franquismo pero si es con eso con lo que ha intentado pagar en cuanto ha podido y queridos amigos la sociedad española necesita socialismo pero no necesita socialismo de pandereta no necesita socialismo de insolidaridad no necesita socialismo de señoritos antaluces necesita socialismo como el socialismo histórico español ha sido en nuestra historia pero de eso no hay en el partido y en el gobierno de eso no hay habrá qué sé yo fotos como esa ultrajante foto de ocho ministras a la puerta iba a decir de la cuadra del presidente ya lo dije el socialismo hubo un tiempo queridos amigas queridas amigas mujeres en que era capaz de organizar concursos de vestidos que no valieran con botones e hilo incluido más de una cincuenta la foto del otro día del palacio del presidente no es de vestidos de una cincuenta ese es el socialismo que el señoritismo nos quiere imponer en la vida española por eso queridos amigos nace nuestro partido hace falta un partido socialista en la vida política española que siempre la conciencia de la solidaridad diestro y siniestro y que estime como infinitamente más importante que enseñar en los colegios el juego de parchís genialidad educativa de Felipe González infinitamente más importante que eso sea enseñar y educar a nuestros niños a que sean desde la más tierna infancia solidarios eso no lo sabe el Felipe de hoy pero todavía quedamos algunos niños que en la cuna nos enseñó nuestra madre a ser solidarios lo más importante en la vida humana y queridos amigos algunos de vosotros sois educadores ¿por qué no se ha hecho un diálogo en España entre la educación religiosa y la educación solidaria? ¿por qué se están haciendo los desaguisados que se están haciendo con la sociedad de España desde el poder? No tiene derecho el Partido Socialista a eso el gobernante no es elegido para que mangonee desde arriba lo que quiera sino para servir a la colectividad humana que vive en ese territorio a partir de ahora queridos amigos el Partido Socialista Obrero Español tiene que contar con que habrá en la vida española socialistas autogestionarios socialistas que entendemos que solo merece respeto el socialismo que autogestiona la vida la verdadera democracia es igual autogestión no queremos democracias de pandereta y de señoritismo andaluz queremos democracia igual autogestión es decir democracia poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo como decían los antiguos en Grecia es decir el hombre personal y colectivamente protagonizando su vida no hay persona si el hombre no protagoniza su vida personal y colectiva somos conscientes que eso va a molestar a todos los vividores somos conscientes que hasta es posible que alguien nos intente hacer pagar caro el ser demócratas pero no hacemos dispuestos a que en la vida política española haya democracia es decir haya poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo y no poder del país para el país y para Polanco y hablamos claro me decía un dirigente socialista español no hace mucho tiempo cuando le pregunté por qué Felipe González es el camarero de Prisa Prisa es la empresa que edita el país en España me dijo con toda tranquilidad porque no hay otra manera para poder aparecer todos los días en la prensa o sea que os habéis vendido dice posiblemente eso sea exacto estar seguros queridos amigos que solidaridad autogestionaria internacionalista tendrá órganos de expresión y no tendrá prisa detrás estar seguros que preferimos morir a vendernos ya de viejos para eso nos podríamos haber vendido con el general Franco estaros seguros queridos amigos que si queremos una sociedad que merezca respeto en el mundo tiene que ser una sociedad hecha por personas militantes dispuestas a jugarse la vida la vida militante en el socialismo español llevó muchísimas veces a la muerte y sólo así puede ser decente nuestros hijos nuestros nietos siguen necesitando una sociedad donde el tener vergüenza no sea un lujo sino un deber y si para ello hay que jugarse la vida habrá que jugarse la vida vamos a un partido militante en España solidaridad y autogestión internacionalista será un partido militante el único partido militante en la vida española y somos conscientes queridos amigos que eso se suele pagar caro pero no hay derecho a que se siga haciendo ordenación política en España a base de buena vida y servicio al imperialismo existente no hay derecho si nuestros abuelos supieron decir no el camino está marcado a los señores Polanco de turno no se les puede servir sin mandarles antes a freír espárragos no es decente que la prensa de España hoy esté capitaneada por una creación que lleva una firma que es Francisco Franco quien autorizó el país en España quien autorizó la empresa Prisa en España es el general Franco y a ese señor ha servido Polanco y sigue sirviéndole Polanco y demás compañeros mártires necesitaremos medios de comunicación claro que sí necesitaremos pero nuestro propósito es tener el objetivo claro de jamás venderse jamás quizá uno de nuestros puntos primeros en el programa estamos discutiendolo sea el descenso del sueldo de los políticos a la mitad para empezar después seguiremos hablando y a ver si se consigue que haya ministros en España que cobren como un barrendero y perdón a los barrenderos no hay derecho a una sociedad como la nuestra de ese hombre que tan triste está gobernando Cataluña del Partido Socialista Obrero Español es el burócrata del Estado que más cobra en España no se puede ser socialista y tener esa nómina no se puede no es decente no vamos a discutir con ellos muchas cosas pero eso será algo que no se discutirá más de medio minuto no se puede ser socialista y tener los sueldos que se tienen hoy en el Partido Socialista no se puede y esa traición habrá que hacerla pagar desde el primer día somos conscientes de que los pobres de España siguen necesitando muchas cosas pero somos conscientes que de entrada no se puede servir a dos señores y eso en política se paga de una manera perdiendo gran parte del sueldo por el camino y no tardando en ello más que unas pocas horas no se puede tener los sueldos que tienen los políticos españoles en España y en Europa eso solo se puede hacer a base de indecencia a base de inmoralidad a base de corrupción y decimos eso en el día que nos presentamos en público porque queremos que se nos exijan cuentas yo os prometo queridos amigos que haré lo que pueda y lo que no pueda porque anualmente haya balance público de nuestro partido el pueblo tiene derecho a saber quién le gobierna no se puede servir a dos señores y el que no quiera eso esta lucha no es para él queridos amigos jóvenes tenéis derecho a una sociedad donde el tener vergüenza no sea delito y eso no se puede conseguir más que luchando vivimos en una sociedad donde tener vergüenza es delito nosotros nos comprometemos a luchar para que tener vergüenza no sea delito lo conseguiremos o no eso dependerá de vosotros y de nosotros que lo intentaremos no os quepa duda queridos amigos socialización de la vida autogestión de la vida eso que nuestros hijos nos plantean cuando llegan ciertos años en esta sociedad siempre porque está en el corazón del ser humano impreso por el creador que es la autogestión y lo primero que quiere un muchacho y una muchacha es ser protagonistas de su vida y tienen derecho y habrá que hacer una educación autogestionaria donde la muchacha y el muchacho lo primero que aprendan en su vida no sean al porreo de las noches sino a la autogestión donde las muchachas y los muchachos se eduquen en la autogestión para protagonizar su vida personal y colectiva quiera o no quiera nuestra sociedad todos seres humanos somos personas humanas en la medida que somos protagonistas de nuestra vida y sólo en esa medida hagamos posible que toda la juventud pueda ser protagonista de su vida de su vida personal y de su vida colectiva y por último queridos amigos hagamos posible una sociedad en igualdad una sociedad internacionalista una sociedad que rompa las barreras de todos los nacionalismos de la tierra ningún nacionalismo permite a la persona ser persona ninguno para ser persona hay que ser solidario y el nacionalismo es por excelencia y solidario no hay más que ver los tres tristes rincones de España las cunas de nuestros nacionalismos que desde la cuna a los más jóvenes se les impondrá la educación de la insolidaridad la educación del egoísmo el egoísmo como máxima nota de la concepción ética y moral de la vida y el egoísmo es la única canallada que puede hacer el hombre y el nacionalismo es hijo predilecto del egoísmo algunas veces he tenido que recordar del país vasco mis fuentes de origen mascas pero no nacionalistas no se puede ser nacionalista y solidario no se puede y si alguien hay que crea que se puede le agradeceríamos mucho que nos mandara un escrito sobre el tema y entráramos en un diálogo no se puede ser nacionalista y solidario Francisco Franco sabía que solo la solidaridad era su enemigo por eso era profundamente nacionalista no se puede servir al nacionalismo y a la solidaridad el que es nacionalista no es solidario y para nosotros que hemos confesado nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret de toda nuestra vida la solidaridad es Dios mismo y solo Dios es solidario el Dios que manifiesta y enseña a Jesús el mundo en que vivimos este mundo de hambrientos este mundo de oprimidos este mundo de esclavos solo puede tener remedio desde la solidaridad el mundo en que vivimos el Dios que manifiesta Jesús de Nazaret es solidaridad y una sociedad repugnantemente egoísta y nacionalista comienza siempre expulsando a Dios queridos amigos el Dios que manifiesta Jesús es solidaridad y nosotros defendemos y creemos con los hechos históricos en la mano que no se puede ser solidario sin Dios mis abuelos en el siglo XIX pudieron entrar en las cárceles de los castillos militares a cumplir a cumplir las sentencias que les habían echado los tribunales por ser solidarios sus nietos y sus bisnietos igual también encuentran las puertas abiertas porque tienen que pagar el ser solidarios con entrar en la cárcel quizá esta sociedad también determine que la justicia pasa por las cárceles para los solidarios franco así lo entendió porque no lo van a entender los de ahora antes citaban si los tribunales de justicia de España ya condenan a los que divulgan cultura solidaria ya les condenan porque no va a seguir creciendo ese camino con gentes como el actual presidente del gobierno en su vida ha conocido la solidaridad pero es evidente que va a hacer posible que los tribunales de justicia cada día tengan que entender más en los casos de solidaridad si es así nos encontraréis queridos amigos hoy nace el primer partido en la historia política de España intenta ser autogestionario el primero que quiere ser socializador que quiere ser socialista militar espero que podamos seguir hablando aquí en Tertunias pero todos podemos echar mano a este carro que a nadie le quepa duda que de la misma manera que en el siglo XIX los movimientos autogestionarios y solidarios en España eran normales en la clase obrera a final a principios del siglo XXI va a ser posible que haya partidos políticos autogestionarios y solidarios y que eso no va a ser posible casarlo de ninguna manera con lo que hay en el mercado el PSOE hoy está en el poder porque ha traicionado al socialismo el socialismo que necesita esta sociedad es autogestionario es decir es aquel que protagonice todo ser humano otro el socialismo burocrático el socialismo de los que cobran no hace falta en la sociedad hace falta el socialismo de los que pagamos nuestros abuelos nos enseñaron a ser socialistas pagando los trapaderos de hoy no son socialistas esos cobran esperemos queridos amigos hacer una socialización en España al margen de todo cobro cuando la gente se pregunte de que viven esos todos puedan saber el socialista se caracteriza no porque cobre sino porque no cobre cuando era niño y trabajé en una empresa autogestionaria me enseñaron los viejos militantes obreros que solo esos los que no cobraban merecían respeto lo sigo creyendo muchas gracias gracias